El recorrido navideño es una de las actividades que la gestora social ha destinado para ejecutar durante este mes de diciembre en el distrito de Buenaventura, el cual busca entregarle un tiempo de alegría a los sectores más desfavorecidos de la localidad. Este recorrido navideño se desarrollará durante los días 20 y 21 de diciembre.